Bien, y por otro lado, Antigua Guatemala pues cuenta con una infinidad de monumentos históricos, entre ellos el Arco de Santa Catalina, construido hace más de 324 años. Actualmente esta estructura es remozada para evitar su deterioro. Nos encontramos frente al Arco de Santa Catalina en Antigua Guatemala. Esta estructura que ha sido declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO y que debido a su edad, pues ya se están realizando algunos trabajos de remozamiento por parte de las autoridades. Estos ya iniciaron hace algunos días y pues va a durar este mes de octubre y durante el mes de noviembre específicamente. Pues entre los trabajos que se van a estar realizando se encuentra el remozamiento a las paredes de esta estructura. También debido a la edad pues tienden a salir algunas plantas en las paredes. También esto que impacta definitivamente en la estructura, provoca algunas grietas y estas plantas también estarán siendo retiradas. Esta calidad, sí, lo más calidad de que se puede restaurar, ¿verdad? ¿Es patrimonio de Guatemala? Es patrimonio nuestro, claro, hay que disfrutarlo. ¿Cómo mira usted la restauración de esta pieza histórica? Sí, muy bien, muy linda, muy excelente, ¿verdad? Pues realmente es algo muy bueno, ¿verdad? Porque es algo que muchos turistas vienen a ver acá a Guatemala y realmente pues está bien que le den un mantenimiento, ¿verdad? Cada cierto tiempo. Pues es parte de lo que tenemos en esta área específicamente sobre los trabajos que se están realizando en el arco de Santa Catalina en Antigua, Guatemala y que persistirán durante el mes de octubre y durante el mes de noviembre. Con imágenes de Miguel Bala, reportó Rosemary Ávila.